La mañana del 18 de noviembre de 1910, una intensa balacera sacudió a la ciudad de Puebla. En la calle de Santa Clara se descargaron más de 3.000 cartuchos durante cuatro horas. La conspiración que organizaban las hermanas y hermanos Cerdán, respondiendo al llamado de Madero para levantarse en armas el 20 de noviembre, fue descubierta y la policía intentó catear la casa donde se encontraban. La familia Cerdán comenzó a disparar desde la azotea y lanzar bombas de dinamita. Carmen Cerdán, que había participado en el traslado de armas, en la elaboración de bombas caseras y la distribución de propaganda, resistió junto con sus hermanos disparando un fusil desde el balcón y gritando. ¡Mexicanos, no vivan de rodillas! ¡La libertad vale más que la vida! ¡Viva la no reelección! Finalmente la casa fue tomada. Máximo Cerdán murió durante el combate y Aquiles fue ultimado al día siguiente. Carmen fue herida de bala y arrestada junto con su madre María del Carmen Alatriste y su cuñada Filomena del Valle, esposa de Aquiles, y quien en ese momento estaba embarazada de seis meses. Natalia Cerdán, quien alcanzó a salir de la casa antes del enfrentamiento, tuvo que hacerse cargo de los siete niños de la familia, cinco de su matrimonio y dos de su hermano Aquiles y Filomena. Fueron días de pesadilla para ella, sus parientes detenidas y sus hermanos asesinados. La casa deshecha e inhabitable, sin nada que vender, sin nadie que la ayudara. El problema de la inhumación de Aquiles y Máximo lo resolvió con la ayuda de Miguel Rosales, que recogió los cadáveres y buscó fosas para enterrarlos. Natalia movió cielo, mar y tierra para que Carmen, Filomena y su madre fueran trasladadas de la cárcel al Hospital General del Estado, donde permanecieron hasta ser liberadas poco antes de la renuncia de Porfirio Díaz. Al ser liberadas, Carmen Cerdán retomó sus actividades subversivas y en 1911 se formó en Puebla el Club Carmen Cerdán, el cual se encargó de difundir propaganda maderista. Ese mismo año, luego del golpe de Victoriano Huerta, Carmen formó parte de la Junta Revolucionaria en Puebla y Tlaxcala. En 1914 se incorporó a las filas constitucionalistas como enfermera en los hospitales militares. En las décadas siguientes, su participación política se enfocó en el apoyo a las mujeres veteranas de la Revolución. La subversión, cruzada por las tareas de cuidados, atravesó la participación de las mujeres de la familia Cerdán y de muchas otras mujeres en la historia.